Hola José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, sí, muy bien, muy bien. ¿Qué están viendo desde el hospital privado un poco con respecto a la salud en Córdoba? Bueno, como hablamos siempre y estamos hablando últimamente, acá la cuestión es sobrevivir, supervivencia. ¿Están así? Sí, sí, estamos en una situación todavía de incertidumbre acerca de varias cuestiones que está tomando el gobierno nacional con ciertas definiciones, bueno, ley bases, ahora al mediodía vamos a tener varias novedades también. Nos afectó mucho, ¿no? Sí, nos afectó mucho, la pandemia nos afectó mucho, venimos arrastrando, digamos, desde la pandemia estos déficits y además que estamos en emergencias sanitarias desde hace 20 años. Entonces, toda esta situación del sector obviamente genera esta gran incertidumbre, pero bueno, la vemos con buenos ojos y esperanzadora a que vayamos a una situación mejor, creemos que así va a ser. ¿Están confiados de eso? Estamos con confianza, ¿está? Y la tenemos que tener porque creemos que así va a ser y vemos que en cierta manera el gobierno también están viendo, digamos, que esta situación es compleja y de alguna manera tenemos que salir. Nosotros los prestadores, como siempre decimos, somos el último orejón del tarro y entonces todo nos termina pegando y tenemos esa vocación de servicio, de darle lo mejor a los pacientes y eso obviamente que nos juega a favor en ser esperanzadores de cosas que va a mejorar, ¿no? Hice varias entrevistas a colegas, a dueños o a gerentes de instituciones privadas y todos con obras. A pesar de la realidad, con obras. ¿Ustedes también? Nosotros también. Y porque la definición es crecer, digamos, para poder obviamente no solamente sobrevivir, sino mejorar, digamos, la experiencia para nuestros pacientes. Las obras, yo te las, básicamente te las defino con lo que nosotros estamos en el norte claro en una mejora de la experiencia de nuestros pacientes, en darle calidad y seguridad a los pacientes y al mismo tiempo intentar, digamos, que eso sea para un gran beneficio obviamente de la comunidad y no solamente de la institución. ¿Cómo está el proyecto de General Paz? El proyecto de General Paz, junto con la gente de GNI, avanza. Estamos en la época, en la parte final, ¿está? Para poder comenzar la construcción. Y no solamente lo de General Paz, sino también tenemos en vistas, digamos, y en vías de producción también lo de O'Higgins. Eso va a la zona sur. A la zona sur, con un polo de 27.000 metros cuadrados en zona sur y de unos 10.000 metros de hospital también en la parte de, junto con GNI, la parte de Pienza y General Paz. Dos polos que se van a dedicar más a lo que implica baja y mediana complejidad y nosotros concentrar todo lo que implica alta complejidad en el edificio central, en nuestra nave nodriza, como le decimos, que es el Hospital Privado Central, que conjuntamente con nuestra universidad también, que ya ha generado un músculo muy importante, ya de 12 años de que venimos, con cinco camadas de profesionales médicos, que no es menor, y carreras universitarias como la de enfermería, carrera como la de genética, carrera como la de bioquímica y además múltiples tecnicaturas y diplomaturas, lo cual nos genera esta musculatura que digo yo para el gran déficit que tenemos hoy en salud también a nivel no solamente nacional, sino también internacional, que es el recurso humano. ¿Y zona norte? ¿Por ahí sería la zona en la cual no tienen tanta presencia? Zona norte estamos también ampliando el Hospital Privado de Núñez, Hospital Privado de Núñez que actualmente estamos por generar la apertura de un hospital de día y todo un centro oncológico nuevo de alta complejidad para mejorar toda la calidad de atención a nuestros pacientes oncológicos y además una ampliación en la guardia y también una ampliación de consultorios y tenemos planes también de crecimiento en el mismo lugar. ¿Cuántas unidades de negocio tienen hoy? El hospital tiene alrededor de ocho unidades de negocio, contamos con cinco hospitales, recordemos nuestra relación público-privada con la obra social provincial, APROS, en la cual venimos realmente con una muy buena relación y muy buena atención, digamos, de todos los pacientes, digamos, de APROS y cabe destacarlo. Y tenemos las unidades de negocio que implican no solamente de lo asistencial, sino recordarte que también tenemos la unidad de farmacia, la unidad también de emergencias para todo lo que es el traslado de pacientes con código rojo, de lo que implica el traslado de pacientes adultos y también Infantus, que es el traslado de pacientes pediátricos de alta complejidad, somos los únicos que lo tenemos, y al mismo tiempo todo lo que es telemedicina, unido a lo que implica lo que es código rojo. Y después, por supuesto, obviamente nos estamos dedicando de lleno a lo que implica el turismo médico con pacientes. Eso te iba a preguntar, ¿cómo viene? ¿Creció? Viene creciendo, ¿está? Viene creciendo, nos hemos involucrado de lleno. Actualmente, bueno, nuestro director comercial, Pablo Paltriñeri, Pablo está muy involucrado. es el presidente de la Cámara Argentina ahora de turismo médico. Así que estamos muy involucrados porque la intención es que Córdoba, Córdoba sea un polo, digamos, de lo que implica el turismo médico y ayudar en eso al hub, digamos, de salud en Córdoba. ¿Cómo se hace para lograr rentabilidad en el negocio, en un contexto de inflación permanente? Y de aumento de costos y de negociación con las prepagas, con las obras sociales, con APROS. Me imagino que debe ser una tarea difícil. Es una pregunta, muy buena pregunta y compleja de responder. En salud, te diría que no podemos hablar de rentabilidad. Por eso hablamos de supervivencia. Es permanente. Uno cuando dice, che, estamos creciendo y al mismo tiempo tenemos... La inflación es realmente lo que nos termina de matar, de comer, porque tenemos el pago por parte de financiadores a 60, 90, 120 días, con la inflación proveedores que ya no te dan margen, digamos, de tiempos de pago y te los acortan. Entonces, y precios que además estaban justamente muy, vamos a decir, regulados por la superintendencia de salud. Es por eso que estamos con la esperanza, digamos, de que eso pueda mejorar. Entonces, nosotros podamos ir, obviamente, con precios que sean acordes a lo que implica inflación, a lo que implica costos de insumos. Porque no te olvides que los insumos hospitalarios están muy por encima siempre del resto de los insumos que tienen todas las otras industrias. Totalmente. Y eso nos afecta notablemente porque tenemos permanentemente todos los costos en dólares y lograr, digamos, además, ingresarlos, digamos, muchas veces al país, que hemos tenido déficit también de insumos. ¿Qué cantidad de pacientes hoy circulan por las distintas sedes? Y hoy nosotros siempre hablamos de que somos una pequeña ciudad porque tenemos más de 650 camas de internación en todo el grupo y estamos hablando de que normalmente por mes en todo están transitando aproximadamente unas 200.000 personas por mes. ¿Cuánto? 200.000. En lo que implican consultas, cirugías, prácticas. Una locura. Sí, tal cual. Tal cual. Así que en ese estamos, sí, es la gestión que tenemos que hacer. ¿Se imaginan el hospital privado en alguna otra provincia o no? Por el momento no. ¿No están viendo otro? No, no. Por el momento nosotros necesitamos consolidar toda nuestra estructura y el grupo, digamos, dentro de la provincia de Córdoba, apostamos mucho a nuestra provincia y por eso es que estamos apuntando a la incorporación y al turismo médico para aumentar, digamos, el tema de pacientes también internacionales. Soy optimista, soy optimista, como te digo, porque la fe y la esperanza es lo último que se pierde y somos optimistas porque sabemos que vamos por buen camino. Vamos por buen camino y eso es bueno. El grupo está muy bien conformado, está con buenas energías y con ganas de trabajar y seguir creciendo. Así que esa es la intención. Hay un polo de salud importante en Córdoba, ¿no? Muy importante. Muy importante porque damos una calidad médica sumamente importante y de alto rango que eso nos permite estar posicionados dentro de Latinoamérica y a nivel mundial muy bien y en donde no tenemos nada que envidiarle al resto. Y te quiero agregar con esto que justamente nosotros vamos a terminar y culminar ahora en el mes de agosto una certificación internacional que es Joint Commission International que es un ente que regula, digamos, las instituciones de salud en Estados Unidos y en el resto del mundo que tiene altos estándares de lo que implica calidad y seguridad para los pacientes que para nosotros es clave y si Dios quiere, gracias a Dios, ahora en agosto terminan de venirnos a acreditar y vamos a tener la acreditación. ¿Hay alguna otra institución en Córdoba que lo tenga? Actualmente vamos a ser la primera institución del interior del país. Ah, del interior. En Buenos Aires actualmente la tienen dos o tres centros. Bueno, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos.